Hey, muy buenas a todos guapatones y guapatonas, aquí son My29706 En un video en directo que llevaba tiempo queriendo hacer Eh, soy yo mismo, es yo yo mismo en el canal si ama este tipo de videos, pero Eh, ahora me he equivocado chicos Y ahora me estáis viendo en plan muy oscuro, así super misterioso Porque estoy grabando desde el móvil y me estoy viendo en un espejo Hola, hola Eh, bueno Eh, nada más os quiero explicar chicos que ya sí que tendremos el martes o si no es que el viernes Eh, videos, bueno gameplays de buena calidad en YouTube porque es mi cumpleaños el martes Mis papás me prometieron comprar la capturadora del gato Estoy en México, sí señores Eh, si lleguéis a ver este video Eh, aquí digo como se pueden, donde pueden encontrar la capturadora del gato en México Oh, joder macho, que qué Ok Espero que no haya sido ningún problema, pero Bueno, la capturadora del gato se consigue en el distrito federal En el Zócalo Eh, bueno por ahí, por esa zona Eh, hay muchas tiendas y Hay una tienda de cómics principalmente, ¿no? Donde venden de Naruto, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball Z, etc, etc, etc O después es un puesto en el que dice PS3, PSP, eh, básicamente es de PS, o sea, Playstation Pero tiene juegos de Xbox como Resident Evil Revelation, Xbox, Let's 4 Dead, Xbox Y ahí preguntéis por la capturadora del gato Se las darán en un par de días o tres, o si no es que más Y ya tenéis lista la capturadora del gato Eh, empacatita desde Estados Unidos Para que se las traigan a México Buena opción chicos, si queréis 1080, 720, HD, Full Equip, HD 1080 Bueno, también quiero explicar que Yo voy a hacer, sí que sí, el video Bueno, el gameplay Eh, el especial de los gameplays Eh, que es el especial también En, 350 reproducciones de video Y, eh, ya Ah, y mi cumpleaños Eh, ¿qué vamos a hacer chicos durante el video de Bueno, durante el video de ese día Que es un gameplay Pues chicos, os traeré las características principales Es más, invéndelo Las características principales de lo que sería la actualización 12 De nuestro Minecraft de Xbox Y, eh, construiremos mi primera casa Jugaré a Assassin's Creed 2 Y Resident Evil 5 Ya llegó mi mamá Eh, no, quita su teléfono tantito Chicos Bueno chicos, esto ha sido todo durante este informe Espero que os haya gustado Ya sabéis que like Y cualquier comentario Menos negativo Me contenta el día Eh, suscribíos Si os suscribíos Si os gusta el contenido Y nada Un saludito Y chao, chao No, quita su teléfono tantito No, quita su teléfono tantito No, quita su teléfono tantito